de la Comisión de Actos Delictivos. A lo largo de estos 11 años se han destinado y se han repartido entre los municipios de la Comunidad de Madrid 805 millones de euros a los que hay que sumar los 72 millones que se destinan este año, 4 millones más que el año pasado. No voy a manifestar todavía la intención de voto del Grupo Popular, pero como entenderán, si alguien defiende a las Bescam en la Comunidad de Madrid es el Gobierno del Partido Popular, como es lógico. Gracias. Tiene su turno de palabra el Partido Socialista. Bien, yo no estaba en la Asamblea de Madrid ni he estado nunca, pero en el 2004 imagino que a lo que se referirían es precisamente lo que está ocurriendo. Como ha dicho el compañero de Izquierda Unida, es una patata caliente porque ¿quién iba a rechazar ampliar su plantilla de policía local en un municipio cuando te lo están ofreciendo? O sea, sería de locos. Es que aquí se amplió en 50 agentes más. ¿Cómo lo vas a rechazar? Pero desde luego lo que se hablaría es qué va a pasar después. Porque ha dicho antes el compañero de Cambemos Villalba que esto puede provocar que haya inseguridad en el municipio porque no se pueda pagar a estas personas. No, es que las tenemos que pagar sí o sí porque es que son funcionarios municipales de propio derecho. O sea, esa es la patata envenenada. Venga, yo en 2004 creo estas brigadas de seguridad. Os envío a todos los municipios un montón de agentes que son muy necesarios y que, por supuesto, hacen una excelente labor. Y luego ya veremos cómo se va financiando. Efectivamente, cómo ya veremos cómo se va financiando, pues estamos llegando a ello. Que a partir de 2013 hachazo a todos los municipios y nos reduce en el 50% de la subvención. Es a lo que me refiero porque, además, es que esta moción la hemos traído en 2012, que ya la rechazaron. La hemos traído también en 2013, que también la rechazaron. Vamos a ver ahora qué ocurre. Porque es verdad que es como lanzar ondas al vacío, ¿no? Lo de instar a la Comunidad de Madrid. Pero parece que la presión de estos ayuntamientos, que además gobernaban ustedes en Torrejón, gobernaban en Móstoles, gobernaban en San Sebastián de los Reyes cuando se aprobaron mociones de este tipo y han provocado esa tensión y esa presión de todos esos municipios que al menos se prorrogue hasta junio de 2019. Es decir, que al menos haya un año más del que estaba pensado, porque se iba a acabar en 2018, para que no haya esa presión sobre los ayuntamientos y para que se vaya viendo qué se puede hacer si el que gobierne entonces en la Comunidad de Madrid decide unilateralmente no continuar subvencionando a las Bescan. Porque aquí en Villalba supondría un millón seiscientos veintitrés mil euros al año que tendría que sufragar el ayuntamiento. Porque es que a los cincuenta policías no les podemos despedir, porque son funcionarios municipales de propio derecho. Entonces me refería a eso, trayendo por tercera vez esta moción, por primera en esta legislatura, a ver si desde aquí también somos capaces de presionar a la Comunidad de Madrid para que al menos se mantenga esta financiación tal y como está, no sé si tal y como está en el convenio, pero al menos que no sigan reduciendo más. Porque ya que tenemos que pagar más de seiscientos mil euros desde 2014, pues que no lo sigan reduciendo, que se mantenga al menos así, para que se tengan previstos los presupuestos que esos seiscientos mil euros los tiene que aportar el ayuntamiento. A eso me refería. Así que, bueno, dependerá ya de ustedes lo que voten, aunque ya he visto que el resto de los grupos va a votar a favor y esta vez sí que prospera. Nosotros, evidentemente, votaremos a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Gracias. No me refería a que en este ayuntamiento se hubiese votado en contra, no creo que ni en este ayuntamiento ni en ningún otro. Me refería a la Asamblea de Madrid, medios de comunicación, pues muchos lugares en los que reírse de esta decisión. No podemos negar que la crisis económica también afectó a las decisiones que se tomaron respecto a la reducción de ayudas para las policías locales, para las VESCAM. Pero lo que no podemos consentir es que, como dice el texto de la moción que presentan, es que la Comunidad de Madrid, de forma unilateral, decidió reducir o cambiar los convenios. 78% de los municipios de la Comunidad de Madrid –ese detalle se lo ha olvidado– incumplieron los convenios que se firmaron. No se dedicaron exclusivamente las VESCAM a la prevención de delitos. No se mantuvo la ratio de la policía local por habitante que tenían en el momento en que se adhirieron al proyecto y no homologaron las retribuciones básicas de los policías. Por ejemplo, Fuenlabrada utilizó el dinero recibido de la Comunidad de Madrid para financiar y equipar a su policía local. Por ejemplo, Parla, que se llevó el premio a los incumplimientos. En 2005, cuando Collado Villalba todavía estaba firmando el convenio, Parla ya, con la entonces estrella logo fugaz Tomás Gómez, ya incumplía el convenio. De 111 policías financiados por la Comunidad de Madrid, únicamente tenían 76. El resto, el dinero correspondiente a los otros 35, debió servir para los sobresueldos. Pero eso sí, el alcalde socialista decidió cesar al jefe de la policía como remedio para el incumplimiento que estaban haciendo. Bueno, ¿y en Collado Villalba? ¿Dónde se destinaron los 60.000 euros de las dotaciones unipersonales? 60.000 euros que todavía estamos pagando los villalbinos porque se destinó para… y son subvenciones finalistas y se destinaron a otro gasto. No sabemos a cuál. Pero igual que el millón de euros del Teatro Nacional sin barreras, igual que los convenios de servicios sociales que todavía tenemos que estar devolviendo ahora el dinero, de los convenios de servicios sociales que ustedes firmaron. Así que, lo digo clarísimamente, todavía este año estamos pagando las dotaciones unipersonales. O sea, que lo digo muy claro. Por favor, mantenga el respeto al turno de palabra. Por favor, mantenga el respeto al turno de palabra más. Señor Morales, mantenga el turno de palabra. Mantenga el respeto. Por favor… Pregunte usted a la policía. Continúe, portavoz. Continúe. El convenio efectivamente finaliza en 2018 y, como han dicho ustedes, el consejero de Presidencia ha anunciado que se ampliará un año más hasta 2019 y el Gobierno siguiente será el que decida qué hacer con las VESCAM. Como es lógico, estamos aquí atendiendo los intereses de los vecinos de Collado Villalba y, sobre todo, atendiendo a su seguridad. Señora Costa, le ruego silencio, por favor. Se le oye usted mucho, aunque no tenga mi micrófono. Un 11% de municipios no lo incumplieron y no se tocó la financiación. Se tocó a los municipios que lo habían incumplido y Collado Villalba está entre ellos. Así de claro. Por favor, señora Martín, por favor. Esto no puede ser un gallinero. Discúlpeme usted. Vamos a mantener el orden. Como les decía, porque estamos aquí para defender a los vecinos de Collado Villalba y, sobre todo, defender su seguridad, votaremos a favor de esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias. Se somete a votación. Votos a favor. Esta moción queda aprobada por la unanimidad de todos los grupos del Pleno. Sexto punto del orden del día. A ver, tranquilos, respiremos. Silencio. Venga. Es que el rumrum a estas horas ya no me deja. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para la apertura del centro de formación para las policías locales de la Comunidad de Madrid. Señor secretario. Sí. Esta moción fue debatida en Comisión Informativa celebrada el día 23 de marzo. Para la lectura de la moción tiene la palabra el Partido Socialista. Buenas noches de nuevo. A lo que me refería es que ¿cómo puede afirmar que hay 60.000 euros sin fiscalizar desde hace 12 años? Por favor. Bien. Vamos. No, no. Pero es que usted ha dicho que aún están… Por favor, no entren en debate, señáse al punto. Por favor. Eso no se puede afirmar. Ya, pero, señora presidenta, eso usted no lo tenía que consentir. No puede afirmar alguien aquí que hay 60.000 euros sin fiscalizar desde hace 12 años. Lo que no puedo consentir es esta falta de orden en el pleno, señora Martín. La llamo al orden. Primera vez. Vamos a empezar con las llamadas al orden. A ver si funcionamos. Lea, por favor, la moción. Y, señora portavoz, tranquilícese usted también. Lea la moción del centro de formación de policía. Voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un resumen. ¿Vale? Porque es un poco farragosa que tiene muchas leyes entre medias. Bien. Esta moción se refiere al centro de formación para las policías locales, que ha existido en la Comunidad de Madrid con diferentes nombres desde su creación en el año 86. Por lo tanto, ha tenido casi 30 años de historia, digo casi, porque también a finales del año 2013, mediante el artículo 5 de la Ley 6, barra 2013, 23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas, se procedió a la supresión de esta academia. Es decir, a día de hoy está cerrada. Esto es algo inédito, porque en las 17 comunidades sigue existiendo ese centro de formación para sus policías locales. Y en Madrid, que tenía cierto prestigio, por no decir que era una de las mejores de las 17, se cerró alegando motivos presupuestarios. Es verdad que hay un ahorro, supone un ahorro de 2 millones de euros al año, pero en un presupuesto de 17.060 millones de euros que tiene la Comunidad de Madrid, pues bueno, parece que dejar a las policías locales sin su formación en la propia comunidad, pues no parece que sea un ahorro tan necesario, sobre todo teniendo en cuenta que cerrado cuesta conservarlo y vigilarlo 100.000 euros al año. ¿Qué ocurre ahora con las policías locales que quieren formar parte del cuerpo? Bueno, pues ahora se tienen que ir a Ávila, que realmente es un centro de formación de la Policía Nacional, es decir, que no tiene nada que ver con la formación que recibe la policía local y que además tienen que sufragarse ellos la manutención, que cuesta de alojamiento, quien quiera quedarse a dormir y no tenga que estar yendo y viniendo aquí, y la manutención, por supuesto, y la lavandería. Es decir, que de un sueldo base que reciben, creo, durante los seis meses que realizan la formación, aproximadamente, según me han dicho, porque desde luego yo no tengo ni idea de esta materia, según me han estado informando, son unos 560 euros, se les queda en 280. Bueno, ese es el gasto que tienen que realizar porque la Comunidad de Madrid haya cerrado el centro de formación que tenía aquí y se tengan que desplazar a Ávila. Además, pues todos los cursos que tengan que hacer para ascender dentro del cuerpo tampoco los pueden realizar ya en esa academia y son a través de cursos online, pues que dan los sindicatos o a través, que lo tenía aquí escrito, del CIPSE, que han firmado un convenio con el Ayuntamiento de Madrid, que es el centro de formación que tiene la policía de la capital, para que allí puedan realizar estos cursos. Pero, desde luego, todos aquellos que quieran ahora entrar en el cuerpo de la policía local no lo pueden hacer en Madrid, sino que lo tienen que hacer en Ávila. Por todo esto, voy a leer los acuerdos que dicen instar al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid a poner en marcha de manera inmediata las acciones necesarias para la apertura del centro de formación para las policías locales que dependa directamente de la Comunidad de Madrid. Y dos, establecer con urgencia un plan de formación para los agentes de nuevo ingreso y para la necesaria formación continua que dé respuesta a las necesidades formativas de los agentes que componen el servicio público y policía local. Muchas gracias. Su turno de intervención, Izquierda Unida. Sí, buenas noches. Como dice la moción, en el 2013 el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Ignacio González, cerró esta instalación. Este centro ha llevado más de 30 años en funcionamiento. Gracias por ver el video.